No es sólo lo que tienes, sino cómo lo valoras y cuánto más necesitas. Hace poco, en otro vídeo, hablaba de la diferencia o la relatividad de los conceptos del éxito y el fracaso. Hace poco, como las expectativas o la ganancia que sacásemos de cada resultado, de cada experiencia o de cada intento, podían convertir un mal resultado en un éxito y un resultado más aceptable en una derrota. Y es que la expectativa es clave. Podemos verlo en los últimos resultados electorales. El ganador no lo fue tanto porque no podrá gobernar y el que quedó segundo es el único que puede conseguir mayoría. Pero no, hoy no estoy aquí para hablar de política. Raro, ¿verdad? Hoy quería comentarles esa diferencia entre lo que tengo, lo que quiero y lo que necesito. Porque a veces tenemos más de lo que necesitamos y, sin embargo, nos parece que algo nos falta porque no tenemos lo que queremos. No sé si recordarán hace unos tres años aproximadamente, la película El Hoyo, que en Netflix fue un auténtico éxito. Pero en esa película se habla precisamente de cómo el ser humano puede rebajarse a la categoría de animal irracional. Cuando no tiene lo que necesita y cómo puede utilizar más de lo que necesita, no conformándose con lo que tiene y dejando a los demás sin nada. El mensaje de la película fue muy aplaudido, sin embargo, a la hora de la verdad, no gana. El mensaje de si utilizamos sólo lo que necesitamos, hay recursos para todo el mundo, no tiene reflejo en quienes se supone que han leído ese mensaje. A fin de cuentas, seguimos teniendo ricos, robando a pobres para tener más, y gente que no tiene lo que necesita porque otros lo quieren. Podríamos hablar de tantos contextos en que los ricos siguen subiendo su margen de beneficios, Porque si la coyuntura hace que pierdas beneficios y donde antes ganabas 15, subes los precios para seguir ganando 15, tendría sentido, estás compensando los efectos de una crisis. Pero si subes los precios para ganar 20, por muy rico que seas, me está robando. Quizás fueras tú el que tendría que estar en el hoyo.